Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con tal aplevada fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar ahí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Se no te hagas la víctima, no quiero volverte a ver Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza, y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada y ser el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por ferias, ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes. Y ahí me quedé en mi caravana con tal aplevada fui pa' la privada que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos, y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste, cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza. Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver, y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres, me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras. , , , , , , , , , ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ser el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Te quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y de una vez con tus mentiras Y de una vez que estás openly, te rebasando, es claro que eres Y de una vez que tú me gustas, es celebrar lo que me gustó Y de una vez que estás en voz Y de otra vez y luego vas a ver Por super esc submitas Y de una vez que tú te gustaba Y de una vez que tú me gustaba Y de una vez que tú me gustaba Y de una vez que tú me gustaba À для меня Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y te, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con tal aplevada fui pa' la privada aquella Quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y de una vez agarra 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 tus mentiras Gracias por ver el video No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ahí me quedé, en mi caravana con toda la plebada fui pa' la privada Quise envedarme para no pensarte y resultaste estar allí en medio de otros brazos Y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de una vez agarra tus cosas, pelate a la verga, no quiero volverte a ver. Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres. Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus bendijas. Ah, 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 ah. Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ser el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y AMG en mi caravana con tal aplevada fui pa' la privada Y ya pensé empedarme para no pensarte, resultaste estar ahí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!